Bienvenidos todos a esta gran cita de fútbol, y sin duda el partido estelar de la jornada y sobra decir por qué. El ambiente es extraordinario, es casi teatral, dramático, del más alto nivel pues se juega ni más ni menos que la coronación, misma que vendrá después del silbatazo final. Un solo punto le basta al equipo para reinar esta temporada, una misión que no parece difícil, dado que ha sido el mejor cuadro a lo largo de la campaña, pero hay que esperar. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Gracias! ¡Arrancamos el partido! Melgar llega, ha decidido acariciar la gloria el día de hoy. La ha recuperado. Despeja larguísimo del portero. Se emplea a fondo en el costado. ¡Esto da buena! Aprovecha. Aprovecha el espacio abierto. Despeja por las uñas. Horacio Orsán. Horacio Orsán. Busca colarla. Horacio Orsán. Y aquí viene el centro. Tornó el valor. La patea hacia adelante. Busca su delantero. Un inicio de encuentro muy conservador. Un inicio de encuentro muy conservador. Un pase fuerte hacia adelante. Melgar tiene todavía que disparar a la puerta. Y va para adelante. ¡Qué gran pase largo! ¡Y la logró sacar! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Pudo escapar de una jugada de mucho peligro! ¡Muy buena jugada! ¡Muy buena barrida! La hizo correctamente bajo muchísima presión. ¡Y juegan hacia adelante! ¡Qué buena bola le ha colocado! ¡Y abrazo descumulado! Ha encontrado el espacio en la banda. ¡Tira el centíe! ¡Cabezazo! ¡No la pudo clavar de cabeza! Están buscando marcar bien en este costado de la cancha. Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. ¡Acapa! ¡Ay, distorsión! Una tarjeta que no sorprende a nadie. Una tarjeta que no sorprende a nadie. ¡Es pega directo! ¡Dios mío! ¡Increíble! ¡Acapa! 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 ¡Qué plegado! ¡Bien este equipo! ¡Es un jugadorazo! Un gran lanzamiento y un grandísimo. Si le dan la oportunidad desde esta distancia, siempre te acaba vacunando. ¡Acapa! 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 Ya está por delante de su rival Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración Para sostener su ventaja Intenta filtrar ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡No! ¡No hombre! ¿Y eso qué fue? ¡No! ¡Vaya bolo! Ya la tiene el robo La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar La mete por ahí Solo a cinco minutos de descanso Va cruzado hacia el centro ¡Ya recupera! ¡Ya recupera! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Nos vamos al descanso! ¡Ha llegado el silbatazo de medio tiempo! Señor Martinoli, estos muchachos como usted Traen el santo de espaldas Están negados de cada portería La realidad es que están jugando muy bien Y si siguen así seguramente no me van a dar Una vez más a jugar Parece la situación perfecta para que la suerte le sonría a los valientes 45 minutos para arriesgar E intentar cambiar el resultado Me parece muy factible La juega hacia el extremo Melgar Llega con una estrecha derrota a sus espaldas La maneja en largo Horacio Orzán Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! La pasa ¡Enorme cabezazo! ¡Distruyó una nada de lugar! Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Y ahí va una pelota larga ¡La ha recuperado! Aprovecha el espacio abierto ¡Impresionante barriga! El jugador se lanzó de forma espectacular ¡Busca su delantero! Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Ahora! Recibe balón ¿Será esta la buena o no? ¡Toda su vara! ¡Ay carambolas! ¡No puede ser! Se desmarcó bien Encontró posición Pero simplemente no pudo definir ¡No puede ser! 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 Infiltrar. Llega el pase cruzado. Interceptó el pase. Muy buena decisión por parte de Melgar. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. De eso no existe duda, mi Cristian. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. No irán más lejos. Topan con pared. Brillante barriga para para eso. Un pase fuerte hacia adelante. Busca con agua. Qué bárbaro, una gran jugada de casa. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desmorte! Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Porterí. La maneja en largo. Se emplea a fondo en el costado. Va luchando codo a codo con su marcador. Y para terminar el partido, estos equipos van a tratar de notar un gol más. Busca con arraba. ¡Estas muy buenas! El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Intenta filtrar. Cuidado que esta es muy buena. La mete por ahí. Milagroso aumenta y llega directo al balón. Se estrelló contra un muro. Es de chance clarísimo. ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. La defensiva parece estar reaccionando. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Que alguien les avise, señor Martinoli, a estos pelafustales que si siguen moviendo la pelota en medio campo, el tiempo se les va a terminar. Deberían intentar otra cosa. Ese disparo los dejó perplejos, doctor. Una verdadera pinturita lo que acabamos de ver, doctor. Encuentro igualado. Queda muy poco tiempo. El estadio está ardiendo. ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Fue fauleado y consigue el tiro libre. ¡Qué tiro libre! Horacio Orozán. Peloto al hueso. ¡Qué bien la vio! ¡Tira! ¡Gol! ¡Excelente ejecución! Ya tienen hecha la tarea. ¡Qué gol acaban de meter! Pero si le dejaron la puerta abierta de Párez Párez. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenés que ubicarse para el toque final. ¡Gol! 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 ¡Gol!